Les hablo su amigo Recta para invitarlos este próximo 6 de abril Sale el siguiente corte de Sangre Felina Con el sello de Monterrey Music Oye, y de que se trata? No, es una rola que va a ser el BOOM No solamente en Monterrey, sino en toda la República Mexicana Es un tema fuerte Pero es un tema de los de que mucha raza Conocemos, conocemos y nos va a gustar Así que, no se lo pierdan este 6 de abril ¡Lo nuevo, nuevo de Sangre Felina!